Demasiado lejos queda su pálido y mortal rostro Y demasiado remota se halla en las nieves de su letal pecho Para que mis ojos vuelvan a contemplarlas algún día Pero en ciertas ocasiones su susurro me llega como un sobrenatural viento gélido Debilitado después de atravesar los abismos entre los mundos Y soplar sobre los últimos horizontes de desiertos helados Y ella me habla en una lengua que nunca antes he escuchado Pero que siempre he conocido Me habla de la muerte y de la belleza más allá de los deseos extasiados del amor Su conversación no trata del bien o del mal Ni de nada deseado o concebido o creído por las termitas de la tierra Y el aire que respira Y las tierras por las que transita Explotarían en una ráfaga de aire gélido Como el profundo frío del espacio sideral Y sus ojos Cegarían los ojos de los hombres Como si de soles se trataran Y su beso Si es que alguien logra obtenerlo Marchitaría y mataría como el beso del rayo Pero al escuchar el lejano y poco frecuente susurro Contemplo una visión de vastas auroras En continentes más extensos que el propio mundo Y mares demasiado grandes Para ser surcados por las quillas humanas Y en ocasiones Balbuceo las extrañas nuevas que ella me envía Aunque nadie las reciba con agrado Tampoco las creería Ni las escucharía Y en algún amanecer de los años desesperados Partiré y acudiré a su llamada En busca del elevado y beatífico fin De sus llanuras niveas Para perecer Entre sus inescrutables horizontes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!